mire queso mareño ve para los que no conocen el queso mareño es que sabe que él es toca todo va a haber tocado allá donde está la tiza y como le fue diana así solo coloreado ahí estamos ahí está que dure para todo el día porque media vez empiezo yo pero venga aquí ya le va a pedir la gorda mire no le gusta la verdad a quien fuera la verdadera fina no es que antes antes no antes cuando yo no estaba enferma los frijoles y quedan frijoles y quedan entonces después cuando me enferme cuando me enferme ya como dejé de comer dos meses no probaba cosas y había diferentes cosas que yo empecé a probar entonces mi mamá no me daba frijoles solo me daba pollitos y a veces le pongo chiquita o qué cosas que no me dijeron daño entonces como los frijoles en sí le hacen daño a uno entonces ya de ahí probé para el colomba una vez los probé y me dieron diarreas una vez los probé y me dieron diarreas y no han vuelto a probar como no y como les fue con el en vivo y todo lo que hicimos bien un señor que me escribió y me donó dinero para que me fue y que gracias a ese señor yo me pudo poner una bolsa de sangre porque tenía que pagar al muchacho que me iba a ir a donar o sea que la sangre se compró el muchacho que fue me la cobró o sea me cobró 50 dólares por el por la bolsa por la bolsa de sangre pero hay gente que no que él va a donar igual no le piden ningún peso a uno de ellos nada, nada, nada ni la comida me quieren agarrar pero yo hay otra gente que si hay otra gente que si cobra por la sangre que sigue miren ahí está la masa y abajo es que va acelerada usted hablando de que la sangre y ella y tengo que hacer tipo de sangre como la suya no eso no no es problema eso solo usted dice vengo a donar por cada persona le donan la sangre y ya ya me dan a mí mi cupón solo que yo tiene que llevar mi nombre mi tipo de sangre y bueno prácticamente mi DUI para que escriben ahí todo y el número de expediente y me dan el cupón voy a averiguar si puedo donar yo ya he donado pero es que él tiene que preguntar porque como él es bariátrico él es operado entonces no sé a veces hay ciertas operaciones que después de cierto tiempo no pueden donar entonces tiene que preguntar tendrías que preguntar primero pero usted puede voy a venir un día a ver si si puedo donar ya les voy a contar una experiencia así despacito ahí me acuerdan y una vez que este todo se anda cayendo oigan que vergüenza vamos a hacer la mano si ahorita estamos preparando la mano vamos a hacer 10 de miel si es que dice que va a ser el tamaño hoy bueno es que a grabarla ella gracias échame más agua acá yo en serio este así va a grabar enambulado no uno quizás con la luz ya yo ya le dije a ella cómo va a ser la masa a mentira ella me dijo ya le dio el secreto ella es experta con tamales sobre todo experta en comérmelo no en hacerlo pero sí en comérmelo vaya bueno pero estamos igual ya todos ya no y ahí vaya explíquenos un poquito que yo me acuerdo que mi abuela con mi mami una vez hicieron para una cosa de la iglesia que iban a hacer como turnos y cosas así y yo dame que llegaba pues así lo normal pero así como tal que yo solita voy a hacer tamales no me da miedo que me quede aguada y la masa yo aprendí con bueno yo he andado en la iglesia o con mi mamá siempre hacíamos pero a mi no me gusta dejar aguadita la masa porque vea que después debe ser difícil después no se puede yo no me gusta que se me corra así yo me gusta que quede un poquito durito a mi me gusta a mi me gusta que quede espérense ahí te viene así así es que mire él tantea sabe como tantea él que depende como tiene un abrazo si le quedan los tamales a mi como me tiembla así queda aguado a mi también no usted tiene firmeza si tiene firmeza ve ay dios mio de ese porte quedan ahí los tamales a mi me quedan así ve talán talán pero así son ricos como los vamos a quemar si no tenemos no por eso por eso porque no teníamos y nos vamos a quemar sabe que hace él que a veces me los bota los de él ah los bota si y después yo me quedo buscando los calzoncitos pero es que como va a dejar ahí el maestro quien me va a ayudar con eso no le haga caso no le ha pasado a usted que a veces uno de hombre este tiene un accidente pues se tira un pedo premiado y mire y hablando de eso anoche Diana yo creo que hasta se orinó riéndose del video que hicieron bueno uno a su muchacho creo que le pasa la mano y se le sale ahí y con ella también es que ella estaba sentada y es normal cuando el doctor me está revisando bien si o no que a veces da no sé qué que uno deje canaleado el calzoncillo y que digan yo te lo voy a lavar yo a veces mejor lo amaro yo le hago un nudo a cabal donde deje el canelazo y lo boto pero y después uno y después uno anda viviendo y después cuando ya no hay secos o limpios pero ellos bien quieren su calzoncillo del día a ver si ellos los botan y no sé cómo hacen ellas para sacarle el chollón porque yo le doy y le doy y yo no lo puedo nada que tiene que aprender a cómo sacarle la mugre no porque si no no voy a comer el tamaño como que viera que me lleno bien rápido Katia la camela aceita no chambroso que la dejó bien refinada me voy a caer ahí le pregunto si oye si la dejó bien tostada y está nosotros en vez de ayudar a los tamales a atrasar a los venidos no 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 para nada ya estos tamales ya los vamos a hacer y ustedes ya se van a hacer la cuenta vaya quédense hasta el final porque ya vamos a va a empezar mi mami a hacer el procedimiento así que quédense por el segundo vídeo ya ahora ya ya ya